Zulli Moreno nació en la localidad de Villa Ballester, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina el 17 de octubre de 1920. A los 10 años fallece su padre, actriz de cine argentino. Filmó cerca de 40 películas, entre Argentina, México y España, en 1938, a partir de un aviso que solicitaba extras, accedió a un papel secundario en Candida, de Luis Bayón Herrera, protagonizado por Nini Marshall. A partir de 1940, ya realizaba coprotagónicos en filmes como Orquesta de Señoritas, Los Martes, Orquídeas, con Myrta Legrand y Papá tiene novia. En 1940 debutó, además en teatro junto con Tito Lusiardo, Carlos Morganti y Alberto Anchart, y su primer protagónico lo hizo en 1943 en Estella. Y luego formó pareja con Pedro López Lagar en Apasionadamente y Celos. En 1947 se casó con el director Luis César Amadori, con quien tuvo un hijo. Amadori la benefició en su carrera, permitiéndole elegir los papeles a interpretar. Consagrándose en Dios se lo pague y Nacha Regules, con Arturo de Córdoba. Fue dirigida por directores importantes como Mario Sofisi en La Gata, por Carlos Hugo Christensen en La Trampa, por Carlos S.C.H. Lieper en Cosas de Mujer, por Ernesto Arancibia en La Ganadora del Globo de Oro La Mujer de las Camelias y por Lucas de Mare. En Nunca te diré adiós, donde Zulli se destacó. Fue premiada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina como mejor actriz. Por su labor en Celos, Dios se lo pague y La Mujer de las Camelias. Fue vestida con excelentes ejemplares de Horás Lanes, Paco Jamandre uo Jorge de las Longas y le hizo ganar mucho dinero a la productora argentina Sono Film, uno de cuyos dueños era su marido.